Música 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 A todos los miembros del ambiente distrital, a los amigos de la prensa, los que están presentes, y a miembros de la comunidad en general que también veo por acá. Música 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 Santa Marta cambió de pie, Santa Marta cambió de actitud, Santa Marta cambió de mentalidad, Santa Marta es hoy una nueva ciudad. Música 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 sus principales avenidas tienen una nueva cara un medio de trabajo artístico un mosaico acompaña el recorrido de la avenida Libertador la avenida El Río, calle 22, carrera 19 separadores renovados y ágoles conservados para hacer esta movilidad grata y amable una ciudad que ofrece un espacio para vivir la vida dignamente con los nuevos parques y los parques remodelados en nuestra comunidad se abren nuevos espacios sanos espacios para la convivencia ciudadana para la comunicación permanente para volver a recuperar el ejercicio de la palabra ya tan perdida entre vecinos y amigos miles de metros cuadrados de parques ofrecen una nueva y inmensa oportunidad para actividades que hagan posible el desarrollo armónico y pacífico de los amalles de nacimiento y por adopción con la participación de todos emprenderemos una cruzada para convertir a Santa Marta en la ciudad amable respetuosa y fraternal que sea en el futuro cercano de un ejemplo de ciudad sostenible y del caribe colombiano una Santa Marta ordenada sana y comprometida con su mejoramiento de educación salud, seguridad y empleo una ciudad que recupere su optimismo los habitantes de esta ciudad seremos una ciudad comprometida con Santa Marta entre todos sabemos de esta una ciudad pequeña con la ventaja de una ciudad grande con seguridad en los barrios con buena atención en los centros de salud con la prestación de un servicio de alta categoría en turismo preocupada por el sano crecimiento de su población infantil los niños de Santa Marta serán en el futuro los mejores ciudadanos de esta ciudad y del caribe colombiano una ciudad conectada con las exigencias de cambio climático con actividades permanentes de siembra y conservación de árboles iniciaremos todos una campaña de amor y respeto profundo por la ciudad buscamos el bienestar y entre todos lo conseguiremos unidos con el cambio Santa Marta ciudad bienestar será nuestro león nuestra búsqueda de un cambio que signifique que sigue sin pausa en una lucha que viene de la fuerza de las entrañas de la ciudad Samaria y Santa Marta siguen cambiando somos los artífices de una nueva ciudad el plan de desarrollo que hoy vamos a presentar se denomina unidos con el cambio Santa Marta ciudad bienestar el bienestar para nosotros es lograr que la ciudad realmente sea una ciudad verde una ciudad donde todos nos sentamos agradables una ciudad con buenos espacios públicos una ciudad donde todos podamos transitar en cualquier lugar necesitamos que hay seguridad una ciudad donde la educación la salud sean los primeros sean pertinentes sean de calidad sean oportunos una ciudad donde usted salga buscar un empleo lo encuentre una ciudad donde realmente haya calidad de vida una ciudad donde usted sienta que hay bienestar para los que viven aquí y para los visitantes realmente este plan de desarrollo busca busca afianzar o consolidar el proceso de transformación y cambio empezamos un proceso de cambio que vamos a continuar para lograr que la ciudad realmente sea una ciudad donde todos tengamos el bienestar nos estamos agradables nos estamos bien en esta ciudad nos estamos comprometidos donde lo vemos y lo vemos sentido de pertenencia a raíz donde sentamos que realmente el vecino hace parte de nuestra comunidad donde nuestros niños niñas se han de cuidar por todo donde podamos cuidar nuestros bienes públicos que cada una de las cosas que se están interviniendo que se están recuperando empecemos a cuidarlas como propias como si tuviera en la sala de nuestra casa que cada uno nosotros nos comportamos en defensores del bien público del bien colectivo que esta ciudad realmente va a ser extrañada y vamos a tocar tener una ciudad con mayor bienestar eso es lo que hoy estamos presentando que vamos en los cronogramas en relación a los tiempos que nos prevé o nos dicta la ley para la aprobación del plan de desarrollo bueno en los tiempos estamos entre los tiempos entre enero y febrero hemos hecho el documento es un documento que contempla que contempla el trabajo obviamente de todos los secretarios todos sus equipos y es el documento que estamos presentando no solo al CPT como órgano según la ley filtro de la presentación final de este documento sino a programar que también lo haremos ahora en el transcurso de la mañana hoy es 29 nos vamos a dar 30 días para salir a presentar a los amarios este plan esta propuesta que queremos enriquecer con todos ellos con todos los sectores nosotros aspiramos a dialogar en este mes con alrededor de 30 mil personas está previsto que hagamos unas mesas técnicas unas mesas sectoriales unas mesas según sectores que tienen intereses particulares además de salir a hablar con las comunidades aspiramos a hacer 100 asambleas o 100 reuniones con participación de la comunidad 100 reuniones en los barrios aprovecho y hago la invitación para que todo el que quiera participar vaya a la página mire el cronograma y lo puede hacer en cualquiera de esas reuniones aquí están invitados todos los sectores todos los ciudadanos todos quienes tienen que aportar en la construcción de la Santa Marca que sigue cambiando luego el 31 luego el 15 el 31 tengamos el documento final pues es tiempo que también le da la ley al CFD y a Corpamar haremos una redacción final que tienen o que recuerdo obviamente varios todos los componentes y todas las discusiones que hemos tenido con la gente en la mesa y aspiramos a entregarlo al honorable consejo de la ciudad el 15 de abril qué alimenta nuestro plan de desarrollo o de dónde se sustenta el plan de desarrollo qué es lo que hoy contempla el plan de desarrollo pues inicialmente el plan de desarrollo nacional va a seguir la educación hemos mirado toda la oferta nacional hacia donde le apuesta el gobierno nacional y lo hemos tenido a consideración para la formulación de nuestros programas nuestros proyectos segundo contempla obviamente la ejecución del plan de desarrollo equidad para todos primero la niña y los niños que ejecutó el gobierno del doctor Carlos Caicedo que es de otra cosa es uno de los planes más exitosos del periodo anterior llegó a una ejecución del 92% y el 8% que no se ejecutó está asociado a proyectos del sistema estratégico de Japón que como ustedes saben estuvo bloqueado tres años por la negativa del consejo realmente es un plan de desarrollo que se convierte en un referente muy importante para nosotros y otra cosa porque este es un gobierno de continuidad y le estamos dando continuidad a muchos programas y a muchos proyectos casi en su mayoría que venían del plan de desarrollo anterior segundo la propuesta de gobierno que estuvimos en la reentraduría nacional por la cual votan todos los amargos es el soporte y el sujeto de nuestro plan de desarrollo además de los 17 objetivos de desarrollo sostenible son un referente y se han tenido en cuenta cada uno de todos estos objetivos que se han planteado en las organizaciones mundiales para superar y cerrar la brecha y obvio el otro sustento es lo que vamos a salir a hacer en este mes durante este mes aspiramos como decía ahorita a hablar con 30 mil personas todo va a ser tenido en cuenta todo se va a considerar y la verdad aspiramos a salir con un documento consensuado concertado y muy enriquecido con la participación de todos los sectores a partir del día de hoy los componentes del plan tienen un diagnóstico solamente una parte donde hay toda la línea base toda la toda la maestralítica o la numérica que contempla en donde estamos en cada uno de los temas desde las cifras nacionales las cifras departamentales y locales realmente se ha hecho un trabajo interesantísimo además de todo lo que ya había en el distrito pues partimos de una realidad en donde estamos que se ha hecho y y todo el análisis de los factores de mejora las potencialidades las oportunidades las amenazas los factores críticos en fin hay un complemento diagnóstico muy importante segundo el tema estratégico donde están contemplados todos nuestros programas tenemos 5 que es 32 líneas 300 programas perdón 32 líneas 100 programas y 328 proyectos es lo que tenemos en estos momentos repito 5 ejes 32 líneas 100 programas y 328 proyectos ¿sí? es lo que me lo dice y la parte financiera tengo que decir que el plan el plan en estos momentos me está contando 2.2 billones de pesos y también tengo que decir que nosotros hoy tenemos un auto horizonte financiero más o menos garantizado de un billón de pesos es decir nos toca salir a buscar 1.2 billones de pesos bien esfuerzos propios que haya críticos o bien apoyarlos en el gobierno nacional en esta cifra 2.2 billones de pesos no está incluida la traída de agua del marcalero aclaro ¿cierto? sigamos ¿qué busca el plan? este plan aquí le apunta a cerrar la brecha nosotros como saben y aquí para ninguno no se creen en la ciudad creo que es algo de 60 años de déficit social en todos sus componentes tenemos 160 sedes de colegios esperando intervención 20 centros de salud esperando intervención 12% de la población esperando ser conectada a las redes de acueductos y acartarillados tenemos 40% de la ciudad 40% de la ciudad esperando pavimento toda infraestructura deportiva esperando intervención todo el río o gran parte hoy del río el río el sanario esperando intervención para la recuperación de ese ena ambiental y así sucesivamente arrastramos el lastre de los malos gobiernos y de las malas administraciones o la falta de planeación histórica hace 4 años empezamos a cerrar la brecha empezamos a mostrar y a probar que hay un camino que es posible que el estado el estado local incida positivamente en el mejoramiento de la calidad de vida de todos sus habitantes y hemos venido comiendo y subiendo una ruta hoy hay un plan hay un norte tenemos el plan Santa Marta 500 años tenemos más de 9 políticas públicas aprobadas estamos discutiendo un nuevo plan de ordenamiento territorial y este plan de desarrollo apunta y arruiniza todos esos documentos que también contemplan además lo que venimos haciendo con el PIB en torno a ciudades sostenibles el plan de acción que ellos están elaborando y el plan de competitividad es decir que en términos de planeación hemos avanzado bastante pero aún tenemos desafíos desafíos como fortalecer la institucionalidad no podemos seguir teniendo una gerencia del mismo con dos personas una secretaría de planeación con 14 funcionarios no podemos seguir teniendo una dirección de reclación cultivo y deportes con tres personas hay que fortalecer la institucionalidad le hemos pedido al consejo facultad para reestructurar fusionar suprimir crear o realizar toda la estructura orgánica para presentar a la ciudad una institucionalidad que responda a la demanda de cada uno de los amantes el objeto el centro el énfasis de este plan es seguir cerrando la brecha en las cifras en donde estemos por debajo de la media nacional buscamos llegar a la media nacional por lo menos son críticas y dramáticas las cifras en materia de educación que son históricas en el departamento y ahora en la ciudad en salud el tema de infraestructura para la cobertura de servicios de alcantarillado en fin un poco queremos seguir cerrando esa brecha en sí un poco más o menos a manera de ejemplo la primera gráfica muestra educación la primera gráfica muestra de manera referenciada donde estamos en el colegio quiere decir que si en nuestro plan en nuestro plan está con el grado interrelief en la sede de colegio hoy existente pero si ha de crearse una infraestructura nueva la vamos a crear para cubrir los vacíos que hoy hay en materia de cobertura y educación en alguna zona hacerles acceder de la educación a nuestros móviles a nuestros niñas y niños la segunda tiene que ver con parques si ven hay una zona roja donde no hay espacio para el desplazamiento para la recreación para la lúdica para el arte o incluso para la música ahí está aplicado en esos puntos 250 espacios donde podría haber un parque el gobierno del doctor Carlos Caicedo empezó con una hermosa red de parque alrededor de 45 nosotros aspiramos aspiramos a intervenir por lo menos 50 o 60 parques más quiere decir que aún terminado nuestro gobierno todavía va a haber barcos esperando la intervención de un parque de tener un espacio pero vamos en esa ruta y vamos a tener muy en cuenta en esa intervención nuestra las zonas que hoy no tienen parque que no tienen espacio público que no tienen área para que nuestros niños y niñas puedan compartir o tener un espacio donde compartir o los centros de salud en la otra gráfica así todo el plan tienen contemplado en cada uno de sus temas cerrar la brecha y dar la oportunidad a la gente para que tengan acceso mejorando el transporte público o la última gráfica centro de salud ahí están los centros de salud que existen a eso no solamente hay que mejorarlo sino que también estamos necesitando una infraestructura pública de salud nueva nuevos centros de salud o la relación en el caso del huachate como hemos dicho vamos a tener la clínica de huachata vamos a realizar la clínica de ciudad equidad la maternología que aspiramos a construir en el pacto y por lo menos intervenir 10 centros de salud más para que nuestros ciudadanos tengan la posibilidad de acceder a salud y a salud de calidad ¿sí? los ejes estratégicos del plan solamente voy a leer los ejes estratégicos para no leer ya los programas los proyectos básicamente Santa Marta Camino en Paz Reconciliada Santa Marta con Equidad Social y Bienestar Santa Marta con economía competitiva y empleadora Santa Marta con hábitas sostenibles y ordenadas Santa Marta con gobierno eficiente moderno y participativo ahí en esos 6 están contempladas todas las líneas todos los programas y los proyectos de que a los que le hacía mención hoy bueno básicamente hoy estamos presentando a la ciudad esa es nuestra propuesta de plan de desarrollo esperamos en este mes de verdad poder hablar con el mayor número de salarios aspiramos a que mínimo sean 30.000 segundo queremos hacer un ejercicio de participación no por la fotografía o no por querer decir que hicimos un plan con la participación de los ciudadanos queremos que realmente los ciudadanos conozcan el plan aporten al plan y que sus ideas sean recogidas siempre y también es una buena oportunidad para decirle a los salarios los esfuerzos que tenemos que hacer para consolidar ese plan no solo en materia financiera porque el plan tiene unos costos y aquí todos tenemos que de una u otra manera empezar a contribuir con nuestros impuestos impuestos que no se van a perder impuestos que se rindieren peso a peso que vamos a estar rindiendo cuenta no solo en los tiempos que pide la ley sino en cada uno de las asambleas ciudadanas o cada vez que inventemos inicio una obra o cada vez que entreguemos una obra las obras que hoy están viendo los salarios por toda la ciudad son sus impuestos los que pagaron en el gobierno anterior que con transparencia y con eficiencia se han venido ejecutando son las obras que debió hacer el Estado por años y que hoy el gobierno anterior y este gobierno garantiza de que se van a seguir haciendo por tanto decirle a los salarios que para ejecutar este plan necesitamos esos aportes también segundo necesitamos de su cuidado no es posible que sea una inversión como el parque de la equidad o las inversiones que estamos haciendo los embajadores o las inversiones que estamos haciendo los colegios los centros de salud y la gente no los cuide hemos dicho y vamos a desmarcar de los salarios que haya autocontrol autocensura no podemos pretender tener un policía al lado o al pie de cada ciudadano para que se comporte como ciudadano yo creo que aquí todos tenemos una tarea los medios de comunicación la fuerza viva de la ciudad el gobierno todos tenemos que lograr que los ciudadanos tengan arraigo que realmente se sienta que la ciudad es de todo y que yo la vivo y la vivo no solo demandando inversiones del gobierno sino cuidando las inversiones cuidando cada obra que se hace porque al final son recursos públicos que se están invirtiendo en esas intervenciones entonces un poco eso no sale a partir de hoy en la página web de la alcaldía va a estar colgada el cronograma de reuniones el CPT por su parte el doctor Mazda que le voy a dar la palabra ahora también va a ser su mesa de trabajo a ellos se le va a necesitar este salón y otros que demanden para que también tengan todas las garantías y toda la oportunidad toda la posibilidad de salir a hablar con los sectores que están representados en el CPT y ya los secretarios también tienen sus cronogramas cada uno sale a hacer la convocatoria de su sector o de su población objeto de trabajo dependiendo de cada una de la secretaría de manera que esa es como la presentación le agradezco mucho el estar aquí el haber venido y ahora si hagamos una cosa me interviene el doctor Mazda así está lo que te pida y después venimos para preguntas ¿de acuerdo? muchas gracias en primer lugar en nombre del consejo de la institución de planeación que no es otra cosa que la instancia dispuesta por la compatibilidad por la ley para llevar a cabo la labor de consulta ciudadana sobre el plan de desarrollo instancia que está compuesta por los sectores económicos de la ciudad por los sectores sociales y le corresponde al consejo de la institución de planeación hacer una evaluación sobre el proyecto del plan de desarrollo que no es otra cosa que la concreción del plan de gobierno presentado por el entonces candidato de la alcantía de doctor Bajardo Martínez y que fue enabalado por noventa y pico mil votos de ciudadanos de Santa Marta muchos de los de aquí presentes han sabido la posición del consejo territorial de planeación el consejo territorial de planeación ha sido crítico en algunos aspectos relacionados con la manera en como se adelantó el plan de desarrollo anterior pero el consejo territorial de planeación también es consciente de que estamos viviendo un momento histórico importante en la ciudad y quiere manifestar abiertamente públicamente que no somos una piedra de estorbo que no estamos para atravesarnos al desarrollo de la ciudad que queremos ser proactivos que queremos ser críticos queremos validar las cosas que se hicieron bien y las cosas que están programadas por hacerse porque después de todo debemos reconocer que aquí lo más importante ha sido que la ciudad sea ubicada en una línea de planificación de la multas que la anterior administración con todo lo insurrible con todas las críticas que hemos hecho en algunos casos ha ubicado a la ciudad en la línea de que es necesario y es importantísimo planificar a la multas se cuenta con un plan de 500 años hoy se está discutiendo en el museo distrital una reforma tributaria y se va a presentar el plan de desarrollo que es obligación estamos a portas de un plan de ordenamiento territorial lo cual indudablemente nos ubica a los textualistas a la ciudad a los ciudadanos a los museos territorial a todas las instancias vivas de la sociedad en que este es un momento político excepcional en la medida en que está definiendo la ciudad su proyección de la proplaza su proyección que de acuerdo con el nombre que me han colocado unidos por el cambio plan de desarrollo que es la continuidad como me decía al comienzo que es la definición del programa de gobierno anterior pues es una continuidad de lo que se viene haciendo entonces en ese orden de ideas debemos decir que estamos de acuerdo con que se sigan profundizando aún más incluso con la revisión de las concesiones estamos de acuerdo con eso estamos de acuerdo con que se recuperen los espacios públicos estamos de acuerdo con la proyección de una sociedad de una sociedad y una ciudad sostenible en el largo plazo que no es otra cosa que una ciudad enmarcada enrutada en darle viabilidad al proyecto de la población de la ciudad que es una vocación fundamentalmente turística ambiental ecológica en donde los ciudadanos tengan la oportunidad de valerse de los recursos naturales que le ha prodigado la naturaleza y Dios para obtener su sustento limpio y armónico con los desarrollos que a nivel mundial están haciendo la sociedad entonces no quiero utilizar nada más quiero decir que hemos sido críticos seguiremos siendo críticos proactivos de lo que veamos mal y estamos para contribuir en el desarrollo de la ciudad muchas gracias muy oportuna la pregunta pero si planeamos la función solo de lo que tenemos realmente sería un plan de desarrollo sin aspiración y yo tengo como ejemplo y como referente el plan de desarrollo que ejecutó el doctor Caicedo que tenía un horizonte de 1.7 perdón tenía o costaba 1.7 arrancó con un horizonte de menos de 700 y al final tendrán ejecutarlo 1.9 ejemplo de ello las casas de ciudad equidad nosotros como lo he dicho ahorita pues hay un desafío tenemos una cartera de 400 mil millones hay un voto importante tenemos estamos haciendo una actualización catastral tenemos una cartera de tránsito y transporte que supera los 30 mil y tenemos unas promesas del gobierno nacional que a final cumpla en torno al agua a la financiación del proyecto de agua a mediano plazo los bolivarianos de 110 mil millones y nosotros estaríamos mirando acabamos de actualizar o hemos pedido facultades del consejo para reformar el estatuto tributático que nos da un margen adicional de ingresos entonces efectivamente arrancamos con un plan de hecho todos los planes arrancan de financiado no hemos puesto quimeras no hemos puesto ilusiones en el plan si usted no mira son metas que nos inspiran a todo el equipo que deben inspirar la ciudad que nos deben inspirar a todos y todos tenemos que hacer esfuerzos por lograr esos proyectos y ahí nos viene la creatividad liderazgo de parte nuestra del alcalde del equipo pero también de poder hacer entender a los ciudadanos que hay que contribuir si el comportamiento de la cartera perdón el comportamiento de los ingresos está alrededor del 40 pudiéramos llevarlo a 60 60 65 40% de lo que hoy se factura del distrito solo el 100% solo estamos recaudando el 40 así que pudiéramos llevarlo al 60 ahí tenemos un área importante para financiar este plan por eso cuando decimos que si vamos con el cambio no es que nuestro gobierno solo tiene la responsabilidad de seguir cambiando esta ciudad y ese trato de que si los amados y los ciudadanos siguen viendo que cada peso que ellos aportan se revierte y por eso tan importante les haga publicidad y promoción a los que dicen que no recedemos no la gente quiere decir que estamos haciendo obras con sus impuestos y que este plan contempla toda una serie de inversiones como dice la inscripción ahorita que van a requerir que los amados sigan aportando pero no crean que nos vamos a dejar solo en la casa el gobierno nacional ha anunciado crisis nosotros vamos a seguir insistiendo en todos los ministerios en todos los ministerios y ante el gobierno nacional para que lo financien porque la deuda con Santa Marta no es solamente que dijeron que esta ciudad sino del gobierno nacional que pocos recursos han invertido en la ciudad mientras que ustedes en otras ciudades de la Cota bien por ello y en el interior del país donde el gobierno nacional ha financiado grandes proyectos sobre todo cuando han tenido eventos como Juegos Nacionales o Juegos Panamericanos en fin entonces atacamos obviamente con un horizonte financiero pero nuestra meta es cumplir ese plan 100%